hola hoy os vengo con una recetita de belleza que os va a encantar se trata de una cera limpiadora para hacer la doble limpieza y este cera este ungüento si queréis saber cómo se hace no os perdáis el vídeo hasta el final que ahí está la receta y no sólo hidrata y nutre sino que esta cera lo que hace es que trata las arrugas y nos ayuda a mantenernos jóvenes y más bellas por más tiempo si quieres verlo comenzamos hola pues nada vamos a empezar antes de enseñarte a hacer la recetita que te invito a que te quedes hasta el final te suscribas al canal le des un like si te gustan este tipo de vídeos y que actives la campanita pues aquí estoy con esta maravillosa cera cera de limpieza porque te quiero explicar antes no de ver la receta el porqué necesitamos lavarnos la piel doblemente con un aceite y con una limpiadora el paso básico para tener una piel cada día más bonita y más mujeres a partir de una determinada edad digamos que a los 40 la piel poquito a poco por el proceso natural no hormonal se nos va secando aunque hayamos tenido y más ahora no las problemas los problemillas del acné y todo esto tendemos a que se nos reseque que se nos deshidrate la piel por una cosa no una cosa natural hormonal entonces nosotras mujeres nos tenemos que hacer ya integrar en nuestra rutina este esta doble limpieza esta doble limpieza viene de la de la cultura tradicional japonesa que yo tanto adoro y tengo mis rituales que te los ofrezco programas online súper bonitos para enseñarte a hacer tus cuidados no tus rituales de belleza y la doble limpieza es esencial porque porque tenemos que cuidarnos la piel y tenemos que empezar por un aceite porque el aceite lo que hace es que si te has maquillado o no da igual lo que hace es que produce un efecto imán en tu piel qué quiere decir esto pues que va a absorber va a arrastrar las primeras capas digamos de impureza que tienes en tu piel de maquillaje de sebo etcétera de contaminación y aparte de hacer un efecto imán nos va a hidratar nos va a hacer una capa protectora no el aceite ya sabes que siempre está por encima luego vas a tener una capa ya protectora para luego cuando te lavas la cara con tu jabón tu limpiador habitual no tengas el handicap por ser limpiador en jabón que es necesario para limpiar el poro en profundidad que no tengas la el inconveniente de que te altere demasiado el ph que te altere el el ph de la piel y te haga que te reseque no la piel y no queremos eso que la queremos tener humectada repulpada y muy bonita y nutrida entonces el paso número uno son los aceites y ahora te voy a enseñar esta receta que me encanta este es una receta que ya verás la puedes utilizar para desmaquillar te la puedes utilizar como crema de manos la puedes utilizar como contorno de ojos como contorno de labios para hacer de masajes es súper versátil y bueno pues esta es la receta que te voy a que te voy a enseñar a continuación luego si no quieres hacer esta receta no pasa nada yo te lo aconsejo muy mucho si no si no la quieres hacer pues yo te he traído unos tres aceites que yo también soy muy fan de ellos bueno de todos y que puedes utilizar para tu primer paso de doble limpieza que como te digo hazlo todos los días sobre todo por la noche puedes utilizar en este caso yo también lo utilizo lo voy combinando porque está hace poco que la hice esta cera cera limpiadora utilizo el aceite de sésamo intenta que sea ecológico de es muy muy importante porque si nos ponemos un aceite refinado estamos poniendo tóxicos en nuestro cuerpo no en nuestra piel y todo lo que se pone en nuestra piel va a nuestra sangre y nuestra sangre pues crea nuestro pues nuestra energía no entonces este a mí me encanta este es de la marca bio planet este es aceite de sésamo virgen lo compro en herbolario este y la verdad es que lo utilizo tanto para como te digo para la cara para limpiar para limpiarme el contorno o sea el para desmaquillarme los ojos también lo utilizo me gusta más este que otros aceites porque éste no se me pica a los ojos no se me mete y no me pica y este lo utilizo tanto para el para el primer paso de limpieza como para el cuerpo mezclado con otras cositas no con aceite de almendra con aloe vera esa es la humectación que yo me hago a mi piel solamente aceite de sésamo porque aceite de sésamo porque es muy rico en minerales te alcaliniza el cuerpo este también lo utilizo para hacer las verduritas las ensaladas también es muy rico entonces tienes un dos en uno y no necesitas comprar en cremas ni invertir en en un cuentos en cremas que te prometen mil y una historias y no es verdad ninguna entonces este aceite de sésamo súper bien tanto como para facial como corporal otro aceite también muy hidratante y muy adecuado para sobre todo para pieles secas o para hacerte mascarillas así de aceitarte el cuerpo o la cara para estar una dos o tres horas es el aceite de aguacate el aceite de aguacate ya lo sabes es una grasa cardio saludable que no tienes que abusar ni comer ni en bien ni en comida ni en aceite porque es una grasa que también se satura en el cuerpo si quieres adelgazar no te va a ayudar a adelgazar aunque te digan lo contrario es cuestión de energía del alimento y el aceite de aguacate para la piel y para el pelo va genial 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 yo también yo sobre todo lo utilizo el de aguacate para el pelo si este también lo puedes utilizar como primer paso de limpieza luego otro archiconocido que va súper bien que yo la verdad es que lo adoro en cuestión estética si es el aceite de coco el aceite de coco este es de wood bio del aldi necesitas comprarte un aceite que sea bio extra virgen porque si no son aceites refinados que no son buenos tampoco para nuestro cuerpo nos están aportando toxinas así que el aceite de coco también puedes hacerlo ahora está como sabes en invierno se solidifica y en verano se hace líquido y yo pues este también lo utilizo sobre todo no para la cara porque para después sea para hacer el primer paso de limpieza lo utilizo para hacerme quizá una mascarilla para dejarme en la cara durante mucho rato porque hidrata muchísimo o para el cuerpo en verano en invierno no lo utilizo utilizo el de sésamo pero en verano sí que lo utilizo para para el cuerpo porque porque me encanta me gusta mucho el olor y la verdad es que es muy hidratante y nutritivo entonces nada te doy estas tres opciones hay más aceites de germen de trigo de lino de almendras de muchos más pero estos los puedes encontrar fácilmente los puedes tener en tu cocina para comer para estar saludable para ponerte en la piel sí así que límpiate doblemente hace este segundo paso de limpieza y nada que te dejo ya con el vídeo y nada eso espero que te guste mucho hasta ahora nos vemos ahora bueno ya estamos aquí ahora os voy a enseñar cómo se hace esta cera limpiadora para hacer la doble limpieza de cara vale venga que necesitamos necesitamos 20 gramos de cera de abeja en este caso la mía es cera lanet 20 o 22 gramos de manteca de cacao también puede ser manteca de karité 20 gramos de aceite de lino 20 gramos de aceite de sésamo luego vamos a utilizar los aceites esenciales en este caso aceite de mandarina y de limón porque queremos una limpiadora que nos haga un efecto esfoliante limpiador aclarador de manchas utilizaremos siete gotas de aceite de mandarina y tres de aceite de limón necesitaremos también un botecito limpio esterilizado podéis utilizar cualquier que tengáis de crema o cualquier que tengáis en casa y un botecito de cristal para poner todos los ingredientes al baño maría ahora ahora mismo seguimos con la receta aquí ya tenemos preparado todos los ingredientes y los vamos a ir metiendo en este botecito vamos a poner a primero primero la cera cera lanet 20 gramos para que nos haga esa textura untuosa vamos a poner la manteca de karité la manteca de cacao perdón esta manteca de cacao me encanta por el olor que tiene y por las propiedades que tiene que es muy rica en vitamina e aparte de otras otras vitaminas que nos ayudan a humectar hidratar y nutrir la piel y ahora vamos a por la fase oleosa esto es aceite de lino el aceite de lino es una maravilla para la piel es rico en omega 3 y el omega 3 es una grasa muy muy buena para nuestra piel porque nos hace que tengamos una nutrición extra en la piel y aquí aceite de sésamo muy rico muy rico en minerales sobre todo en calcio alcalina alcaliniza la piel actúa como protector y bueno es una maravilla ya lo sabéis porque yo lo utilizo como corporal y yo estoy vamos encantada con este aceite de sésamo que puedes comer y te puedes untar en la piel pues ahora vamos con todos los ingredientes al baño maría pues ya estamos en aquí en el fuego con un recipiente que ya está hirviendo y ponemos el recipiente de cristal con nuestros ingredientes dentro del agua y con una espatulita de madera siempre importante que hagáis todas las preparaciones de recetas con espatulita de madera porque es un material que es muy noble es muy orgánico y creo que tenemos que si tenemos que hacerlo como todo muy natural para que todo vaya en conjunto y bueno y sea como más no sé más amable con el producto que vamos a que vamos a utilizar y ahora vamos a ir dándole vueltas dándole vueltas hasta que esto adquiera una textura líquida todo líquido y bueno voy a estar aquí dándole vueltas y ahora cuando esté ya preparadito volvemos bueno pues aquí ya tenemos todos los ingredientes están ya licuados gracias al baño maría lo vamos a dejar templar un poquito yo lo he dejado templar un poquito porque si añadimos aceites esenciales muy caliente se volatiliza o sea no haría el efecto que queremos en nuestra preparación de cera limpiadora pues nada vamos a poner las siete gotitas de aceite esencial de mandarina tú si tienes otras pues puedes poner otras pero yo como lo quiero que sea exfoliante aclarador de manchas pues le pongo estos que son cítricos 7 de mandarina aparte que el aceite esencial de mandarina yo me lo pongo todos los días en la piel cuando me hago el exfoliado facial en seco y este aceite esencial tiene la maravilla de que te da alegría te crea optimismo así que estupendo no y tres o cuatro gotitas de aceite esencial de limón 3 gotitas o 4 vamos a mezclarlo muy bien esto huele una maravilla una maravilla porque entre los aceites los aceites estos que son cítricos la mandarina y limón junto con la manteca de cacao o sea imaginaros cacao con naranja no con un cítrico estupendo y está aplicado en la piel para hacer la doble limpieza la doble limpieza coreana que siempre la tenéis que hacer chicas por las noches pues nos va a ir genial ahora tenemos nuestro botecito y lo vamos a echar con mucho cuidado aquí nos sobra nos sobra un poquito este luego lo pondré enseguida porque ya se va solidificando en otro botecito y nada ya tenemos aquí ya os enseñaré ahora a continuación cuando esto se coja cuerpo os enseñaré cómo se aplica y qué textura adquiere así que hace de esta receta si no hacéis esta receta vosotros y queréis un limpiador os ponéis en contacto conmigo y yo os lo puedo hacer vale pues nada aquí os dejo y ahora os enseño el resultado bueno pues ya estoy aquí con mi cera limpiadora este acetito limpiador como veis está completamente compacta quizá le falte un poquito pero yo soy un poquito ansia y ya he metido aquí el dedito la verdad es que tiene una textura estupenda y para la piel para hacer la doble limpieza como yo siempre os cuento la doble limpieza coreana muy importante hacerla y con este aceite esta cera va súper 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 bien ya os digo le queda un poquito para solidificar pero como veis voy a poner aquí un poquito que se vea un poquito más es una textura muy muy untuosita pero es a la vez muy ligera no tiene ese esa textura grasa no aunque no es una no es una crema para ponerte como base digamos es una cremita limpiadora una cera limpiadora te humecta muchísimo la piel y te la nutre en profundidad pues como pues gracias a los componentes que os he comentado queda muy bien hasta para ponértela para aprovechar para para las manos ahora que tenemos que bueno que tenemos las pieles pues más más expuestas a geles hidroalcohólicos etcétera esta crema este ungüento esta cera limpiadora te puede venir muy bien y para las piernas para los codos para sitios que tengas muy deshidratados y porque ya te digo que nutre en profundidad gracias a la manteca de cacao gracias a la cera lanet gracias a los aceites vegetales que tiene el lino y sésamo como ya te he dicho antes el lino es un gran una gran fuente de ácidos grasos omega 3 nos nutre en la piel en profundidad y los aceites esenciales cítricos que nos ayudan a también aclarar las manchas y a bueno y a exfoliar la piel esto te lo vas a untar por la noche ahora lo vamos a probar en mi piel y bueno y nada espero que te haya gustado y ahora ahora nos vemos para probar esta cera limpiadora que es brutal bueno que te ha parecido la receta tiene pocos ingredientes que puedes encontrar en cualquier página web de cosmética casera y bueno y tienes para muchas aplicaciones como ves yo lo tengo aquí ahora lo voy a lo voy a probar un poquito en la piel no me lo voy a poner en toda la piel pero lo voy a probar aquí contigo tienes que hacer un poquito así si la texturita como has visto anteriormente es una textura cremosa untuosa y va muy bien para eso para desmaquillar entonces nada pues te pones un poquito y vas dándote pues por toda tu carita si yo ahora solo voy a hacerte aquí como te digo pero nada sería poner en todo el rostro huele súper bien por la manteca de cacao huele a chocolate entonces mira también matamos los pájaros de un tiro no nos ponemos esta esta cremita y vamos absorbiendo no vamos creando endorfinas con este con este aroma de manteca de cacao si no tienes manteca de cacao manteca de carité pues nada sería es una textura como te digo muy muy suave un tubos y tal que te permite por ejemplo hacer hacerte el masaje con algún tool de masaje con la guasa con el rodillo de jade y nada próximamente voy a hacer un tutorial de rodillo de jade uno nuevo que tengo que tengo para ti si lo quieres lo voy a poner próximamente a la venta y que va muy bien es el rodillo estriado de jade y nada harías del masaje luego encogerías una toallita una toallita impregnada en agua te retirarías el exceso y luego te limpiarías con tu limpiadora con tu espuma con tu limpiador jabonoso luego tonificas hidratas y nutres así que nada espero que te haya gustado el vídeo nos vemos el próximo día y nada que te suscribas que tienes campanita y me dejes un like si te gusta este tipo de vídeos te mando un beso y hasta otra chao